¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es pago señora? ¿Cuál es pago? ¿Cuál es pago? ¡Pagos! ¡Pagos otros! ¡Pagos otros! Sí a la paz Pero mejor que haya paz por Colombia Esa es la violencia Esa es la violencia ¿Cómo le parece eso de la violencia? Que se acabe ya la guerrilla Y bien por el presidente Santos El problema de este país es ¿Cabe qué es? ¿Qué es? No hay comprensión No hay tolerancia No, eso me parece muy bien No hay tolerancia No, claro, y no debe haber menos guerra Y menos violencia Nosotros no venemos la patria Por un plato de respeto Con el mismo nivel de... No podemos dar buenos argumentos Que viva el sí a la paz Yo digo que viva el sí a la paz Que viva el sí Y menos vive ¡Paz! ¡Queremos paz! 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 ¡Paz! ¡Casi ni todas! ¡Que nos puten los malos! 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 ¡Gracias!